bueno después de un vistazo al mapa como veis ahí en la señal pone que hay que girar por aquí la carretera sigue recto pero probablemente esta carretera es la que vuelve entonces bueno vamos a seguir por ahí donde va a caerse que parece también más entretenido en medio del bosque con barro a ver si... a ver que tal a ver si hay un poco de bajada o que sea aunque ya te digo no... ya no cuesta después del principio que fue mortal o bueno bastante duro ya no... me voy a subir un poco el cambio voy a dar un poco más de velocidad aquí hay llano vamos voy a... donde va hay a ver si no ve a caerse si quiere si 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 no 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 o Uy, mi madre, casi me va el agua, casi está detrás, espero que esté todo bien, ya me paro un rato, si hay bien, la resumbrada, pero el peligro es que como hay barro, puedes desvalar, y como te caiga te va al agua, directamente. Más charcos, no hay charcos, mejor ir por otro lado, como han hecho los demás, parece que ha llovido bastante, el fin de semana pasado en la República Checa no había tanta agua, por los, por la ruta, el lugar Checa ha caído bastante, y ahí veo unas nubes que bueno, pero no, no vaya a llover, encima la chequera de lluvia y tal, la cámara no traje las puntas de, para el agua, entonces ya no puede reclamar. Un poco más de bajada. ¿Esta? Ah. ¿Ahora arriba, no? Sí. Vamos a subir de mala manera. Vamos a bajar el cambio, hay que subir un poco el hospital aquí. Ah. Tengo el cambio duro, y tengo que cambiarlo. A ver. Como antes. Vamos. Vamos a ir, a ver. A ver. Ça. Vamos a ir. Vamos a ir. Sí. Nos ha sorprendido la subida, hicimos el cambio duro porque estábamos en bajada y mira. Se levanta la rueda de delante, bastante jodida la subida, se levanta de delante, se levanta la rueda 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 de delante, parece que sí. Se levanta la rueda de delante y cuando se levanta la rueda de delante, se levanta la rueda de delante y funcionando de las ruedas de delante. ¡Wow! ¡Durillo! Pero un poco calca. ¿Qué tal? Bueno, ahora parece que baja. Claro, con el cambio duro, la embajada después te pega esa subida y te coja desprevenido. Aquí, esos son bunkers. Esta es una zona donde los alemanes construyeron un montón de bunkers. Y este es uno de ellos. Además, se pueden visitar. Johan estuvo por aquí. Y él por aquí. Johan ha venido aquí, ha visto. Se pueden visitar. Y estaba en esas partes. Todo el bosque y bueno... Seguramente se van a ver más bunkers por aquí, por el bosque. ¡Wow! Recuperando el aliento. Aquí ahora no está en bajada, pero... Un parado con la otra es como si fuera en bajada. Vamos. Vamos a ver un parado. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 El rollo de estos charcos es que no sabe qué hay debajo. Como pilla una piedra y se caiga, huele al diablo. Pero bueno, he visto pasar el tío y dije, bueno, vamos. Era más fácil, claramente, pasar por el charco. Que rodearlo, como son, por ejemplo, ahora, pero bueno. A ver, el barro es bueno también. Se divierte. Bueno, ahora va casi adelante, abriendo camino. Si hay algún charco profundo, ya nos daremos cuenta. ¿Estáis viendo, no? ¿No notas las gotas? Ah, no, tú tienes la chaqueta. No, vamos. Vamos por el charco. Vamos por el charco.